Fue bastante especial su debut en la Superliga, apenas con 17 años, en unos días cumple los 18. Vamos a conocerte un poquito más, Kevin, y contanos un poco cómo ha cambiado tu vida después de este debut en la Superliga. Hola, buenos días. La verdad que cambió mucho en el sentido del entrenamiento, todo, que ahora estoy poniendo más ganas y estoy con más confianza todo, y más cuando juega en el reserva de vuelta, agarro más confianza, pero después de mi vida normal, fuera de la cancha, sigue siendo la misma, con amigos y la familia siempre. Tengamos en cuenta que frente a lo que sí fue este debut tan esperado por parte tuya, contanos un poco cómo fue la previa en donde un técnico como Sielinski te da este ok, este voto de confianza para que justamente puedas debutar en Primera División. La verdad que no me lo esperaba. La semana esa fue como esta, digamos, y un día martes me dijeron que tenían que entrenar con Primera cuando estaba ahí en el complejo ya, y dije, ah, bueno, y entonces fui, y después cuando terminé el entrenamiento me iba al Vestorio y me dijeron que me quedaba en Primera ya entrenando hasta que ellos me avisaran. Vos sabés que, Kevin, estamos viendo algunas imágenes de uno de los partidos de reserva justamente, en donde ahí demostrás lo que hablamos fuera del micrófono, que es manejar los dos perfiles. ¿Te consideras zurdo o diestro? Diestro más que nada, porque lo manejo a los dos, me queda para cualquier lado y le pego igual, lo que sea largo o algo, pero tengo que mejorar un poco más la zurda. ¿Y cuando eras chico y empezabas a jugar al fútbol, con qué pierna te sentías? Cuando eras chico era derecho, me sentía más como con derecha, solamente manejaba con derecha y nada más. Y después de ahí empecé a practicar la izquierda y a mejorarla. Y bueno, hoy en día puedo manejar los dos perfiles tranquilamente. ¿Y de aquí en más? ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Tenés mucha más actividad que antes ahora? Porque son tres planteles a los que hay que responder. Claro, más que nada eso. Ahora, viernes este, juego para reserva, contra la NU. Y el sábado juego para mi categoría, para la quinta división. Y la verdad que me siento contento porque esto es mi vida, lo que me gusta. Y cuando tengo que jugar siempre me siento contento. Así que la verdad que yo le meto ganas nada más y siempre trato de darle el 100. La gente por la calle, que es lo que le está diciendo a Kevin, ¿se acuerda de esa jugada en donde Leandro Díaz trata de que corones con todo el debut? Marcando un gol, pero bueno, no se dio ese cabezazo frente al palo. ¿Lo recuerda eso la gente o simplemente el debut? No, sí, más que nada lo recuerda muy bien. Pero me felicitan y después me gritan, ¿cómo te va a cerrar ese gol? Me gritan, así que lo recuerda bien. ¿Y qué pasó Kevin en ese momento? Porque de afuera todos podemos opinar. Quizás podemos decir que la acción de Díaz fue correcta desde el gesto técnico de enviarte la pelota. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Vos tenés alguna explicación? La verdad que sí, yo me esperaba la pelota por abajo. Nunca me imaginé que vendría por arriba. Yo iba ya confiado que la pelota me venía por abajo y que hacía el gol. Y cuando lo vi que me vino por arriba la pelota me sorprendí un poco. Me cruzó el defensor de ellos y ahí se me nubló todo. Y ahí, bueno, como me vino un poco para atrás, la pelota me hizo un poco para atrás y quise cabecear, pero cerré los ojos y tenía todo. No hay que cerrar los ojos. La verdad que no. Con la mirada en la pelota. En la pelota siempre y en el arco, fija. Después te comentó algo, te dijo Leandro lo mismo que la gente o...? Sí, me abrazó y me dijo cómo te iba a cerrar ese gol, me dijo, pero me felicitó después. Muy buen compañero Leandro. Y en cuanto al técnico, a los técnicos de los tres equipos, ¿qué es lo que te están diciendo? ¿Estás teniendo el desarrollo esperado para ellos? Yo se imagino que sí porque, bueno, te dan este voto de confianza de tener que entrenar con tres planteles, con 17 años nada más, en un club que está, bueno, haciendo historia con todas las clasificaciones internacionales y el desempeño en la Superliga. Sí, la verdad que estoy tranquilo y los tres tengo, me llevo bien con los tres, el ruso me habla, pero más que juegue tranquilo y de extremo y haga el trabajo que tengo que hacer y encarar. Y después en reserva, el profesor también me pide lo mismo porque a veces me pone de extremo, quiere que haga el trabajo de subir y atacar y después marcar de vuelta y a veces me pone doble nueve. Y en mi categoría, en quinta también, el profe Fontana es muy bueno y me da también algunos consejos buenos y me da ese voto de confianza cuando entro al cancho. El 18 de abril es tu cumpleaños. Sí, ahora dentro de una semana. ¿Firmabas que a esta altura de tu vida, me imagino que sí lo firmabas, porque es muy bueno tu presente, la gente te quiere, has debutado, me imagino que sí lo firmabas, pero esperabas, te lo imaginabas? La verdad que no, sabía yo, me confiaba en mí, le decía a mi papá, a mi mamá, que confiaba en mí que yo iba a llegar y que iba a ser lo más posible, pero nunca imaginé que sea tan rápido como pasó todo así rápido. Pero bueno, pasó y ahora puedo festejar mi cumpleaños tranquilo y es un gran regalo, un autorregalo que me di, muy bueno. Kevin, se está jugando el Sudamericano Sub-17 con las selecciones argentinas. Bueno, vos estás en una época de formación como estos chicos y se habla mucho de la alimentación que puede llegar a tener o no la selección argentina de fútbol y de qué manera lo ves vos que tenés más roce con los chicos de esta edad que pueden alimentar el día de mañana a la selección argentina. ¿Qué opinas del fútbol? ¿Cómo estás? Y si se puede dar esto de darle un aire nuevo a la selección. Sí, la verdad que me parece muy bueno y es todo muy bueno que se tienen muchos cuidados. Y la selección, los pibes son muy buenos también, viven los partidos y les ponen toda la garra. Van a llegar muy lejos y no tienen que hacer nada más que solo entrenar y dar el 100% todos los días. Como ellos lo están haciendo, por eso están ahí en un lugar muy bueno y tienen que seguir dando lo mejor de ellos porque van a llegar muy lejos. Ya para cerrar, sería interesante que le contés a la gente cómo es tu agenda este fin de semana. Y la verdad que, bueno, ahora entrené a la mañana, ayer entrené con reserva, hoy entrené de vuelta con reserva, mañana, esta tarde me toca con primera. Con primera. Mañana ya comienzo con primera supongo y viendo para reserva también. Partido con reserva. Después el viernes partido con reserva y el fin de semana, el sábado, partido con mi categoría, con la quinta división. Bueno, ahí está la palabra de Kevin Isaluna. Intensísimo, intensísimo. Entrenar mañana y tarde, jugar, ¿cuántos partidos vas a jugar? Sí, más o menos, todo en dos días, el viernes uno y el sábado otro. Tiene la juventud para hacerlo, ¿no? Es la juventud. Cumple 18 años en una semana. El 18 de abril cumple, va a estar de festejo. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Lujo, suerte, éxitos. Un placer.